¡Suscríbete al canal! Creo que no he subido todavía ningún vídeo, a lo mejor si he subido será uno Y la verdad es que me he quedado bastante sorprendido con el equipo que tiene, vaya Y sobre todo me ha extrañado la alineación que tiene puesta Porque juega con 3, con un 3, 5, no, con un 3, ni lo sé, fíjate, un 3, 4, 3 me parece Sí, un 3, 4, 3 juega, pero es que es muy raro el 3, 4, 3 que utiliza Porque juega con dos extremos y dos interiores por detrás Así que fíjate tú si juega, y es que además, es que aún así, tiene a todos, todos, todos los suplentes que son buenos Vaya, es que me encanta el equipo que tiene este año el Bayern, increíble Y sobre todo juega de una forma muy rara, pero a la vez está chula Vamos, vamos, tira, puta Bueno, y como podéis ver ahí, me ha tocado contra mi Real Madrid, de mi corazón Y bueno, vamos a intentar darle caña Por cierto, para el que no lo sepa, el Bayern Tiene a uno de los mejores defensores del juego Dicho, bueno, no sé si era el mejor o el segundo o el tercero Pero vamos, uno entre el top 3 estaba De los mejores defensores del juego, que es Benatia Aunque no tenga el mejor total Según la FIFA, vaya, según EA Sport Era el segundo, el tercero mejor del juego El mejor era Thiago Silva, obviamente Pero bueno, joder Y me mete el primero ahí con James Rodríguez Qué puta papa que tiene el tío Un rechazo ahí de papa y tira de lejos y pone Bueno, no pasa nada porque Todavía queda mucho, queda mucho partido Queda mucho Así que vamos a darle caña con Robben y con Ribery Que la verdad es que los dos están súper y mega chetados Así que fíjate tú La que le voy a dar O por lo menos la que le voy a intentar dar Mejor dicho Vale, vale Y Cristiano se me había olvidado que ese sí que está chetado Pero menos mal que tengo ahí a Neuer Que yo creo que es el mejor portero del juego, me parece Porque tiene 92 Y de momento no he visto a ningún portero que tenga 92, vaya Porque el año pasado el mejor creo que era Ocasilla o Oufón Me parece, no era Neuer No estoy seguro, de todas formas Y este año es que lo han Guau, lo han empepinado de una manera muy bestial Y voy a poner, por cierto, ofensiva Que si no, nos quedamos atrás Y no avanzamos Eso no puede ser Vamos ahí, que te he visto Vamos ahí, que te he visto Vamos Nada, nada Tiro lejano Sin ningún peligro Bueno, ahí es Van Steiger Es el que ha tirado Que por cierto No estaba ni puesto la alineación Fíjate, estaba en el banquillo Tanto Van Steiger Como Boateng Que son de los mejores del equipo Estaban los dos Ambos En el banquillo Ahora, otro gol de James Rodríguez Me cago en Que papa El tío este me está dando candela Vamos a tener que remontar De una De una manera un tanto violenta Vamos a tener que poner Ofensiva No, ofensiva no Ultra ofensiva Porque el tío me está matando Entre Cristiano y James La verdad es que Me la está dando Uh, que bien Robben Que bien Robben Penalti Penalti a Robben Que bien Como se ha ido ahí entre en medio Que le ha dejado un pasillito Muy estrecho Pero mira, mira Como corre Y ahí penalti de Benzema A Robben Menos mal Menos mal Porque ya el tío me estaba metiendo Una pequeña paliza Y ahora es que lo fallo, chaval Que de juego Que fallo el penalti Alaba Creo que no lo va a tirar Va a tirar Alonso Me parece No, me parece no Lo va a tirar Lo va a tirar Alonso Vamos a ver ahí Xavi Alonso Que creo que lo voy a tirar Exactamente por abajo A la derecha A ver si me sale bien la jugada Vamos a ver Por abajo Ahí Ah, bueno Casi abajo Pero bueno Gol Gol de Xavi Alonso 2 a 1 Del minuto 22 Y que partido más interesante Que lleva ya 3 goles En 20 minutos Así que Vamos a tratar de Remontar Que ya sabéis Que es mi objetivo Bueno, mi objetivo siempre es ganar No remontar Simplemente ganar Sin tener ni siquiera que remontar Pero vaya El tío este me ha puesto En problemas Así que Tendré que remontar Fíjate Tengo el banquillo Me parece que a Müller Así que fíjate tú Que banquillo El tío este me ha bloqueado ahí Con Cristiano me parece que era O con Bale Uno de los dos Me ha parado ahí a River Pero bueno No pasa nada porque Recuperamos No No recuperamos el rechace Alá Dios Ahí Hay que tener mucho cuidado Tío Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy Que he dicho Hostia que baja Hostia que baja Iba bajando el tiro Iba bajando el tiro Vamos para allá Ala Vaya puta mierda Que estoy haciendo hoy Y que pase ahí de Benzema Que llega Neuer Sí, llega Neuer Vamos Neuer Para adelante Vamos A la baja Vamos a ir para Ahí el pase Ay, qué bien, qué bien Qué bien la había visto ahí Lewandowski No sé quién Pero vaya Un pase Que te cagas Y el tío está jugando más que nada Al contraataque Al pase largo ahí A Gareth Bale Y al Cristiano Y así es como me está matando Jugando únicamente Antes me ha tocado contra uno Que también no más que hacía eso Pero Supongo que le habría subido Que le habré subido la partida Vaya, lo habréis visto No me acuerdo ahora Ni con qué equipo El tío se dedicaba ahí a defender Que al final le ganó 2-1 Por cierto Se dedicaba a defender Y a coger a A Yali O algo así A tirar A tirar A correr Y a tirar Corría, corría, corría Llegaba a mi portería Por un laguito Y tiraba Un coñazo Un tremendo coñazo Vaya Porque es que me dejaba jugar Pero Después del tirón Era pase, pase, pase Bueno, pase Nada más que daba un pase Realmente El único pase que daba Era a Yali Y luego pasa Si no lo encontraba Empezaba a dar pase Hasta que lo encontraba Y Y del tirón Ahí al A ver si llega Riveri Y del tirón Ahí al Al contraataque Vamos Uy, uy Vamos que me la da Casillas Otro contraataque ¿Ves? Qué pesadito Qué pesado Nomás que juega eso Y por qué haces eso ¿No oyes tú? Vamos 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 Robén Vamos Robén Vamos Robén Tira Uy, uy Qué parado Un de Casillas Me cago en todo Qué parada Bueno Va a sacar Alaba No Va a sacar Xavi Alonso Y vamos a Lo de A Cosos al portero Creo que no lo he usado En ningún vídeo Pero vamos Me encanta porque Ahí se van los tres Para el portero Y puedo centrar Perfectamente A donde le salga Ahí del Del rabo Uy, uy Debería haber Le da al cuadrado Tío, no entiendo Porque el Cantrao No ha rematado Vaya Bueno Ahí Un tiro Un gol De Xavi Alonso De penalti Y vamos a ver Si puedo Meterle un golito Antes del Del descanso Se estaría De lujo Vamos Vamos Ahí 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 Justamente cuando se ha parado Uy, uy Que se la quito Vamos Si tú juegas Al contraataque Yo también Vamos Cógelo a Ribery Vamos Ribery Muy bien Joder Que papa está teniendo El tío Que papa está teniendo El tío Vaya Vamos, llega Llega Antes que él Vamos Vamos Coño Vamos Que bien ahí El pase largo Ahí para Ribery Vamos a ver si llega No, va a llegar Ramos No, no va a llegar Ni siquiera Ramos Va a llegar Casillas No es el tío este Que va de pro Nada más que haciendo Esos putos pases Fuera juego ahí De Cristiano Y bueno Minuto 45 Va ganando A ver si podemos Hacer algo En la segunda parte Porque ya lo veo Bastante chungo ¿Ves? Bueno, vamos a la segunda parte Perdiendo de uno Y de momento Me voy a quedar Con la alineación Que tengo Y después Si eso Quito a Svansteiger Meto otro delantero Y No sé exactamente Que haré Vaya A lo mejor Meto a Robben de segunda punta O algo así Supongo Supongo que haré Eso Vamos Ribery Muy bien Bien falta Bien falta De Ribery Vamos a ver Con quien tengo ahí Para tirar Robben Está clarísimo Va a tirar Robben Vamos a ver Robben Robben Qué golazo de Robben Qué golazo de Robben Chaval Qué puto gol de Robben Qué golazo Increíble Joder No me lo creo ni yo ya Mira, mira Qué puto gol Es que casi ya Ha hecho la estatua Completamente Mira, mira Y escuadra Vamos a verlo de nuevo En la segunda repetición Y mira Mira por dónde entra Mira, mira, mira Escuadra Escuadra Fácil Y bueno Vamos a intentar Que no nos mate Al contraataque Como ya sabemos Ni en la primera jugada Que es un puto pesado Bien Vamos Vamos Robamos ahí Pase de allí De nuevo ahí en largo Ahí me la roba Qué puto pesado Tío En serio Uy Vamos Uff Vamos Ay, qué papa, tío Qué papa ha tenido Que ha llegado antes que yo Vamos Ay, joder, tú Llegamos Vamos Ay Ve, nada más Qué puto pasito ahí En largo Vamos Llega, 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 llega Llega Gol 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 Coño 3 a 2 Uff Me ha costado ahí remontar Pero bueno Ha llegado Gol de Lewandowski Vamos Ya vamos a ponernos en defensiva Para que no me pille tanto Al contraataque Joder Joder Qué puto pesado Que coge a uno Y se va de todo el equipo Con ese Vamos Y ahora Es que Ni siquiera ahí en defensiva Me voy a poner ahora Si no me mete en la falta Claro Si me mete gol en la falta No lo pongo Pero vamos Si no me mete Voy a poner ultra Ofensiva Uy Ultra defensiva Perdona Vamos Uy Menos mal Vamos a ponerla Ultra defensiva A ver quién meta Ahora de contraataque Hijo puta Vamos Y El pase Cómo me la ha cortado Cómo me la ha cortado Bien Bien Noyer Bien Noyer Y mal ahí A la baja Y noyer Uff Qué bien Vamos Bien Despeja ahí Falta O frago Falta No me lo creo Ah falta Suya Ah no Mía Venga ya Hombre Vamos Despeje Vamos El despeje El despeje Pero que no centre Coño Vamos Uff Vamos a ver Qué cambio hacemos Alonso Alonso está quemado Así que Para afuera Alonso Vamos a meter Vamos a cambiar La formación Me parece De ese 3 Uy Ese 3-4-3 Digo yo Ah pues sí Un 3-4-3 Coño Vamos a ver Qué 3-4-3 Vamos a meter 3-4-3 3-4-3 Vamos a meter Un 3-5-2 Pero más ofensivo A ver cómo lo hacemos Así Ah no Coño Se me ha ido el coco Así Mejor A Robben Ahí Vamos a poner ahí A Rivery Que lo vamos a Ahí no me ha dado tiempo Ahora Ahora Lo voy a acabar de hacer Y vais a ver La estrategia que voy a poner Vais a ver Lo perro que voy a hacer Igual que el perro Haciendo contraataque Que soy perro Defendiendo Vamos de nuevo Ni se me ha guardado Fíjate tú Bueno me da igual Voy a cambiar ahí A este y ya está Paso Paso de ponerme otra vez A comerme la cabeza Por Javi Martínez Perdona Y entra ahí Javi Martínez Y si eso ahora Cambia a Goche Y lo meto Vamos a ver Que estamos Completamente Solo contra Pepe Pero nada Pepe nos gana Además Con la pausa He estado ahí tonto Y vamos de nuevo Para antes El tío ahora Ha puesto a todos Al ataque Así que Yo voy a poner el autobús Hostia Que iba por arriba incluso Iba metiéndola por arriba Puto Cristiano Tiro 5 Puerta 5 Es que está chetado Está chetado Y la gente lo usa No la gente La gente obviamente lo usa Pero hay gente que lo usa demasiado Y esa gente da Puto asco Así que Vamos a ir Pase el largo Que llega Llega Robén Llega Vamos Ay a ver si Le quito ahí el Puto contraataque Vamos Que bien Que bien Le mando aquí Ay ha llegado Pepe tío Vamos Llega Llega Tira Gol Uy 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 Que mano Uy 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 Que mano Que mano de casillas Que puta mano loco Bueno vamos a sacar ahí con Alaba Aunque sea Alaba Vamos Nada Vamos a ir de nuevo a la banda Alaba Alaba Centra Nada Y Uy 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 ¿Por qué la saltas tío? Bien Bien Vamos para adelante Poco a poco Por lo menos Por lo menos el tío Ahora mismo no me está querando Apenas ovaciones Que pesado es tío Nada más que con eso Vamos Vamos coño Que es nuestra Vamos coño Que es nuestra Él da puto asco corriendo Pues yo doy puto asco defendiendo Vamos 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 que es nuestra La ganamos La ganamos No la ganamos Puto asco tío Vamos para adelante Ay Coño Estoy sudando eh Para defender La verdad Hijo puta Nada más que hace Los tiros por arriba Y me está puteando Bastante Pero yo voy aquí A mi rollo Que buen pase Para Riveri Vamos Riveri Uy al palo y gol Al palo y gol De Riveri Fua Menos mal Contraataque Tú das asco Pues yo doy más Ahí viene Ahí viene Ay que bien Ahí Que papá Llevámosela Tira y Gol Menos mal Menos mal Y ahí con el autobús Que hemos puesto Que no estaba puesto Pero ahora sí Lo voy a poner Porque El tío este Crea mucho peligro Hay córner Ay hay un córner Que nos va a sacar El tío Espero que no me veta Porque Queda mucho Nada Uy Iba a decir Para algo que digo Y no se cumple Bueno Voy a sacar ahí El larguito Más o menos A ver si Nada No me la llevo Pero bueno Ahí Que bien Que bien Javi Martínez Vamos de nuevo Ahí Lewandowski Vamos ahí Para adelante Vamos ahí Van Steiger Vamos para adelante Ahora Ahí con Robben Vamos Robben Que bien Y casi Casi Vamos ahí Que bien Nos ha defendido ahí Que bien Nos ha defendido ahí Vamos a ver Si le corto ahí El contraataque Que pesado es Con ese tío Con ese tipo De pases Que pesado Si tú Céléralo Porque es que De momento Voy a ganar mucho Y encima Voy a ser perro Voy a pasar Soy hijo puta Lo sé Soy hijo de puta Pero bueno Es lo que hay Tira Uy Riveri Vamos ahí Atrás Bien Menos mal Uy Que puta tensión Y bueno Un partido Que me ha costado Bastante ganarlo Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Bueno Os voy a dejar Os voy a dejar A partir de ahora En cada partido Para que veáis Que Por donde voy Progresando Vaya Ahora mismo creo que Estoy en quinta división Que ya ha ascendido Vamos a verlo Vamos a comprobarlo ahí Vamos a ver ahí El tiro de No sé quién De Rodríguez El primero de todos Y vemos ahí Que estoy en la división 6 Con 7 puntitos Y ahí con los 3 Que acabo de ganar 10 Y haciendo Ah no No haciendo Eso es para mantenerse Coño Ascender es con 16 puntitos Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os gusta Dale a like Suscribíos Y nada Un kiss para todos vosotros Y hasta la próxima Chavales Hasta luego Y era un domingo En la tarde Fui a los coches De choque Estaban pintando El disco Que a mí Tanto me ponen Fui a sacar Cuatro fichas Y me compré Un abono Y estuve Oteando En la pista Para encontrar Un coche rojo Un coche rojo Un coche rojo Un coche rojo Un coche rojo